Hey bro, ya estoy harto de que nunca nos metan al partido de fútbol y siempre estemos en la banca. Yo también estoy cansado, nunca nos meten y eso que venimos a todos los partidos. ¿Sabes qué? Me voy a retirar del fútbol y me voy a dedicar a otra cosa. Yo como quisiera ser como los de los videos que juegan un buen, tienen buen nivel y entrenan mucho. Pero ¿sabes qué? Ellos entrenan diario y aparte tienen todo el material y su entrenador personal. ¿Cómo quisiera que alguien hiciera un video donde nos enseñe cómo entrenar sin material y sin un entrenador? Sí. Guiño, guiño. Hey cracks, se acabaron las excusas. Hoy en este video vamos a terminar por fin con ellas. Vamos a realizar una serie de ejercicios las cuales son perfectas para cualquier persona. No importa si tienes el material necesario, si cuentas con los entrenadores profesionales o no. En este video vamos a poner una serie de ejercicios que son a prueba de todo. Lo único que vas a necesitar va a ser tu balón y las ganas de convertirte en el mejor. Así que cracks, sin más por agregar, empecemos con este video. Muy bien cracks, antes de empezar con el video, lo único que vamos a utilizar el día de hoy va a ser nuestro balón. Vamos a colocarlo en cualquier parte de la cancha de preferencia donde haya una línea, por ejemplo la línea del centro del campo, la línea del área, la que tú quieras. Que te ayude nada más como para guiarte y eso también es opcional. Y para delimitar la zona vamos a utilizar ya sea un par de rocas, un par de tenis, dos playeras. Lo que tú tengas a la mano puedes utilizar para delimitar estas distancias, las cuales tienen que ser aproximadamente de 5 a 10 metros. Tal vez tú dirás, oye Capi yo no cuento con un metro super pro en el bolsillo todo el tiempo, ¿cómo voy a medir esa distancia? Muy fácil. Puedes dar de 5 a 10 pasos grandes para más o menos darte una idea de que 5 pasos son 5 metros y 10 pasos son 10 metros. Así que utiliza este rango de 5 a 10 metros para delimitar la zona como tú te sientas. Recuerda que si eres principiante apenas vas comenzando, inicia siempre con el menor número, 5 metros. Después puedes ir aumentando conforme te vayas sintiendo cada vez más pro. Para este primer ejercicio cracks, lo que vamos a hacer es una pequeña conducción exactamente con la parte de la suela de forma lateral. Vamos a iniciar con nuestra pierna dominante, avanzamos de forma lateral pisando el balón y lo frenamos con nuestra otra pierna. Avanzamos y frenamos, así hasta realizar todo el recorrido. Una vez que llegamos al siguiente cono, vamos a regresar, pero ahora cambiando de perfil. Ahora vamos a pisar el balón con nuestra pierna no dominante y frenarlo con la dominante. De esta manera vamos a trabajar ambos perfiles, siempre la suela y el control de balón, para aprender a desplazarnos de forma lateral y de forma correcta. Vamos con el segundo ejercicio cracks, este se trata de dominar el balón. Así es, vamos a dominar el balón de un punto a otro, obviamente siempre sin que se nos caiga. Si se te llega a caer el balón, digamos que a la mitad, ahí mismo vuelves a comenzar hasta llegar al siguiente punto. No vayas a aplicar la que se me cayó a la mitad y ya mejor camino hasta el siguiente punto y vuelvo a empezar. Para nada cracks, siempre trata de empezar en donde se te cayó el balón. Y créeme que con este ejercicio mejorarás brutalmente tu dominio del balón. Si a ti todavía se te complica un poco como para ir avanzando, no te preocupes, aquí te dejaré un pequeño video tanto en la descripción como en una tarjetita para que puedas ir a ver un tutorial súper épico de cómo dominar el balón, súper sencillo. Tercer ejercicio cracks, uno de los mayores controles de balón y mejores estrategias que puedes hacer siempre es con la parte interna. Para este ejercicio vamos a ir dando pequeños toques suaves, leves, entre parte interna de nuestra pierna dominante y la no dominante, hasta ir avanzando al siguiente punto. Vamos a tratar de irnos siempre derechos, sin perder control del balón, para tratar de controlar y perfeccionar la fuerza de cada toque. Como te decía, este toque es muy importante a tal grado que la persona que lo masterizó a nivel Dios es el mismísimo Iniesta. No por nada la croqueta Iniesta lleva estas bases. Si tú dominas este ejercicio, a la hora de que quieras aplicar este skill de Iniesta, sin duda te va a salir a la primera y te verás como todo un máster como este crack. Este siguiente movimiento es especial para hacer cambios de dirección brutales con estilo, con técnica, con bastante calidad. Lo que vamos a hacer es dar un pequeño toque con parte externa, exactamente con nuestra pierna dominante, de forma diagonal. Regresamos el balón con ese mismo pie, exactamente con la parte de la suela, y luego volvemos a hacer ese mismo movimiento, pero ahora con nuestra otra pierna. Todo esto lo vamos a ir haciendo varias veces, de tal manera que vayamos avanzando hasta llegar al siguiente punto. Una vez que llegamos al siguiente punto, hacemos exactamente lo mismo de regreso, y verás que con una buena serie de estas, esos pequeños cambios de velocidad te servirán muchísimo a la hora de un partido real. Puedes engañar de manera sutil, rápida y con ambos pies a tu rival, haciéndole creer que vas a salir en cierta dirección, y de nada, poder cambiar la dirección brutalmente para que este lo liquides fácilmente y te lo puedas burlar de forma versallesca. Y amigos, vamos a cerrar con broche de oro con un ejercicio. Esta es una variante de bicicletas que podemos aplicar tanto hacia adelante como hacia atrás. Lo que vamos a hacer es avanzar junto con el balón, pisándolo de forma diagonal, pero al mismo tiempo vamos a realizar una bicicleta con ese mismo pie con el que pisamos el balón. Una vez que el balón avance y vaya hacia nuestro otro perfil, de inmediato con nuestro otro pie lo pisamos y realizamos exactamente lo mismo. Vamos a hacer esto varias veces hasta llegar al siguiente punto. Vamos ahora a cambiar de movimiento. Va a ser exactamente el mismo, pero ahora haciéndolo hacia atrás. Este movimiento te puede servir, como verás, tanto para burlar hacia adelante o como para provocar a un rival hacia atrás que venga hacia ti y poder aplicar un pase o burlártelo fácilmente. Sin duda con este movimiento tendrás una técnica bastante épica en ambos pies. Te recomiendo que la entrenes muchísimo. Y bueno, cracks, ya para cerrar este video vamos con la cantidad y series que deben de realizar de cada uno de estos ejercicios. Lo ideal, cracks, es que realicen de 3 a 6 series, de 4 a 8 o 10 repeticiones, como ustedes se vayan sintiendo. Recuerden que todos los ejercicios inténtenlos con bastante intensidad para que les sea más efectivo. Y por supuesto que a la hora del partido tengan las bases necesarias para ser todos unos cracks. Bueno, cracks, yo soy Capi y nos vemos en un próximo video.